¡De mí ya no hables! ¡De mí ya te callas! ¡Ya estuvo bueno, eh! La madre de Poncho de Nigris ha expresado su frustración y amenazó con demandarlo a través de sus redes sociales. Doña Leticia, visiblemente molesta, le dio un ultimátum a su hijo, indicándole que interpondrá una demanda por difamación si continúa difundiendo supuestas mentiras sobre ella. Poncho de Nigris había acusado a su madre de maltratar a su esposa Marcela Mistral y de intentar desprestigiarla repetidamente. Incluso atribuyó a su madre la responsabilidad del divorcio de su hermana, argumentando que nadie la tolera. Las declaraciones de Poncho generaron una fuerte reacción por parte de Leticia de Nigris, quien además de refutar las acusaciones, criticó a su hijo por no prestar atención a la salud de su padre. Indignada, le reprochó recibir amor de personas ajenas mientras él no se lo brinda, y lamentó el cambio en su actitud desde su participación en la casa de los famosos. Asimismo, Leticia culpó a Marcela Mistral de ser la causa de la tensa relación con su hijo en las últimas semanas. En su mensaje, le pidió a Poncho que dejara de difamarla, amenazando con una demanda si persistía en faltarle al respeto. No obstante, hay comentarios que proponen la idea de incluir a Doña Leticia en la casa de los famosos, mientras que otros respaldan más la versión presentada por Poncho. Que metan a Doña Leti a la casa de los famosos. Yo creo en lo que dice Poncho. Esta situación revela una discordia familiar pública que ha ido escalando, con ambas partes lanzando acusaciones y amenazas a través de las redes sociales. La madre busca poner fin a lo que considera difamación, mientras que Poncho parece determinado a exponer sus puntos de vista, creando un conflicto que va más allá de las diferencias familiares. Espera, antes de despedirte, echa un vistazo a cómo Ninel Conde se niega a entrar a la casa de los famosos luego de conocerse que Frida Sofía forma parte de la lista de invitados. El reality show no ha comenzado y ya está desatando controversia. Gracias por ver el video.